Bueno que tal amigos de YouTube, el día de hoy les tengo otro video para Diptico y bueno, vamos a posponer el video de producción de espirulina, de cuanto eran los cargos de espirulina porque me han estado preguntando a varias personas en Facebook y también en la página oficial de Diptico de como se hace el cultivo de drosophila desde la otra vez me preguntaban unos compañeros de como se hacía porque ven que lo hago muy práctico entonces he visto algunos videos en los cuales ocupan hasta manzana y cosas así entonces yo no ocupo eso, por eso les gustan mucho a mis compañeros lo que vamos a hacer ahorita, pues va a ser preparar remedio de cultivo para drosophila melanogaster que es un tipo de mosquita de la fruta, la cual se ocupa mucho con los animales por eso creo que uno de mis símbolos, el símbolo de Diptico es una rana comiendo porque eso más que nada me dedico para darle alimento a mis ranas y de ahí surge el símbolo, pero pues bueno, voy a enseñarles el día de hoy como lo preparo para que ustedes también lo puedan hacer en casa igual si necesitan ayuda, pues como siempre les dejo los datos de Diptico al final del video que es lo que vamos a necesitar ahorita el camarógrafo que me ayude a mostrar todo lo que tengo en la mesa lo que vamos a necesitar en primera instancia pues son frascos, frascos de cualquier tamaño pueden ser de jugo aquí de México, pues este es de jugo o de algún producto, por ejemplo de refresco también pueden ser de plástico, como estos dos que tengo aquí les recomiendo yo que sean de vidrio, ¿por qué? porque así puede tener cierta temperatura y también es buen aislante, pero si no pueden conseguir de vidrio también de plástico, estos chiquitos están muy bien necesitamos unos tapones, lo pueden hacer con gaza o con algodón industrial el cual sirve para tapar muy bien la parte de encima del frasco para que las moscas no se salgan lo pueden hacer como les decía con gaza o por ejemplo yo también ocupo esponja ¿para qué? para tapar el frasco esto es por parte de donde lo vamos a poner ahora, para poder preparar el medio de cultivo el medio de cultivo de drosofila se llega a comprar porque hay una empresa que se dedica también a hacer medio de cultivo o lo puedes preparar tú ¿cómo lo vamos a preparar? pues bien fácil nosotros lo que vamos a requerir para preparar el medio de cultivo va a ser papa, o bolas de papa les recomiendo esta marca, más que nada porque en otras no crecen vamos a ocupar refresco y pues es una marca muy conocida que es para lo que sirve en verdad vinagre y como opción yo ocupo opcional algunos colorantes que es lo que me da el color al medio de cultivo pero eso ya es opcional si tú le quieres colocar para ver cuando hace el cambio cuando quieres ya saber de que no funciona ya ese medio de cultivo lo puedes hacer y bueno pues ¿cómo lo vamos a realizar? necesitamos también un frasco en el cual podemos mantener ese medio de cultivo vamos a ponerle ahorita pausa al video y ahorita continuamos para obtener el primer frasco pues bueno vamos a continuar con el video es un video muy rápido algo que también se me olvidó comentarles para que puedan mantener sus mosquitos lo que pasa es que ahorita es verano aquí en México entonces no hay problema con la temperatura pero en invierno o para que también tengan una temperatura más estable yo las mosquitos las mantengo en una que le digo como incubadora que nada más se da cuenta que es un foco le pongo un frasco con un poquito de agua para que pueda mantener la temperatura tengo un termómetro para que se pueda ver lo que en temperatura está y aquí como se llega a ver les digo es un foco de unos 25 watts que lo tengo en una lata de refresco para que no disprese la luz más que nada para que caliente para que disprese pero el calor y aquí yo ya tengo yo unos medios de cultivo con unas mosquitas las cuales van a ser las que vamos a ocupar ahorita para inocular los otros medios de cultivo como ven yo ya tengo unos que pues ya son viejos algunos días entonces estos ya están perfectos para que los pueda cultivar y para que también los pueda más que nada inoculizar así se les dice bueno algo que no les dije el apartado pasado era de que el medio de cultivo se divide en dos que va a ser el medio sólido que es la papa que les decía y la solución conservadora esa se hace como les decía con vinagre con este refresco y con agua más que nada la solución conservadora se hace con refresco lo que pasa es que se tiene ácido fosfórico el ácido fosfórico es un poco caro y difícil de conseguir entonces es más fácil conseguir refresco y utilizarlo para hacer el medio de cultivo que ir a comprar el ácido fosfórico entonces como lo vamos a preparar pues bueno les recomiendo que compren una botellita como esta son 200 mililitros estos mismos 200 mililitros son los que vamos a ocupar para preparar la solución entonces primero abrimos nuestra botella y totalmente ocupamos esos 200 mililitros sale ya que tenemos esto aquí vamos a necesitar unos 300 mililitros 300 mililitros de vinagre recuerden que esta tacita medidora es de un litro entonces vamos a llenarlo hasta la mitad ahí están ahí son hasta ahí algo en particular que deben de saber acerca de la mosca dorosofila es que esta no se alimenta directamente de la papa sino que se alimenta de unas bacterias que crecen en la fermentación de la papa para eso requerimos el vinagre y para eso es el ácido fosfórico para que esas bacterias puedan crecer después de tener esto lo último que debemos hacer es complementarlo con agua o sea aforamos a un litro como les decía yo en particular y como se dieron cuenta en mis otros medios de cultivo les pongo yo colorante para que pueda saber cuando cuando ya está este cambiando el medio o cuando ya no sirve o cuando ya se hizo muy viejo para empezar otra vez a cultivar entonces yo le voy a colocar unas gotitas de colorante para que las pueda utilizar pueden utilizar colorante de cualquier tipo por ejemplo yo ocupo este pero si ustedes no quieren colocarle pues también lo pueden hacer y listo nada más es cuestión de mezclarlo esta solución pierde vigor o digamos que se caduca si ustedes la tienen conservada en un bote transparente porque la luz le afecta al ácido fosfólico o a la foca cola para que le explique entonces lo que yo le recomiendo es de que la guarden en un frasco negro o un bote que sea ámbar yo no tengo un bote ámbar de un tamaño grande entonces como es un litro este envase pues me sirve muy bien yo ya lo tengo hasta pintado de negro para que no le entre la luz entonces lo último que tenemos que hacer nada más es vaciar ese medio de cultivo que tenemos vaciamos vaciamos ese líquido aquí por eso se ve hasta azul de que ya lo ocupe la otra vez lo vaciamos dentro del envase yo limpio de inmediato siempre hay que tener en la mano unas higuitas para que no se manchen nuestros ahora tengo este de hecho esta este popote para poderlo mezclar bien el chiste es de quitarle el mayor gas si lo pueden preparar de hecho un día antes es mucho mejor si no tienen tiempo para preparar un día antes nada más con que mezclen bien está correcto ya mezclado bien van a darse cuenta que tiene una buena coloración ya se mezclaron bien los colores y este lo guardan en un lugar seco y este y fresco para que no no se evapore el agua y ya tienen preparada la que es la parte de la solución conservadora ahora para preparar el medio como les había dicho es con puré de papa como lo vamos a hacer pues sencillo esto lo dejamos a un lado y esto no lo vamos a utilizar lo que vamos a ocupar es nuestra solución conservadora y nuestra nuestra papa ahora que vamos a hacer hasta lo podemos hacer sentados o como ustedes quieran yo tengo una pesita en la cual como la vieron otra vez cuando estaba haciendo los medios de cultivo lo ocupo para todo les recomiendo tener una como esta es una pequeña para que puedan pesar el medio de cultivo yo ya se mas o menos cuales son los pesos necesitamos 3 gramos y este de papa colocarlos en el frasco e hidratar la papa con la solución conservadora voy a hacer nada mas un ejemplo ya los demas ya mas o menos yo me se el peso y cuanto requiero para poder hacer este el medio de cultivo entonces como ustedes lo pueden hacer y ya después van con la experiencia pues ya van aprendiendo primero pues limpiamos bien el el receptor digamos de la vasculita esa ya la tengo bien calibrada abrimos nuestra papa vamos a ocupar vamos a ocupar 3 gramos de puré de papa y 20 mililitros de solución conservadora para hacer un un este un frasco de este de medio de cultivo para la trozofila entonces que es lo que vamos a hacer ahorita pues abrimos este como esta vasculita no es gramera me marca hasta 5 gramos entonces yo mas o menos se cuanto son los 3 gramos entonces con esta vamos pesando que sean aproximadamente 3 gramos no pasa nada si se pasa por ejemplo ahí ahí tenemos 3 gramos ya que tenemos esto con mucho cuidado lo pasamos al bote y listo ya tenemos uno dale así le vamos a hacer con los demás cuando termine pues bueno seguimos grabando y seguimos con el proceso sale pues ya tenemos preparado esto ya está pesado ahora lo que tenemos que hacer es hidratarlo como lo vamos a hidratar pues con la solución que preparamos muy sencillo primero pues lo vuelven a agitar un poquito más ya que queda agitado este lo pone en un lugar en donde no no vaya a manchar porque si mancha un poco el líquido yo ocupo jeringas para todo aquí yo tengo una jeringa nueva de 200 mililitros entonces perdón de 20 mililitros entonces va a ser una jeringa para los frascos que hice nada más voy a ocupar yo 4 frascos entonces de la solución conservadora que acabamos de preparar tomamos 20 mililitros y estos 20 mililitros con cuidado vamos a ir echándolos en el frasco sale ahí tenemos uno y dejamos vamos a esperar unos 15 minutos a que se rehidrate bien esa papa para que puedan ustedes utilizarla aquí también utilizamos este la solución conservadora les dura muchísimo tiempo y como ven pues también les alcanza para para muchos frascos entonces pues pueden ocuparla cuantas veces quieran si se nada más es rehidratar bien 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 el medio de cultivo entonces aquí tenemos otro y el último si les hace falta o sienten que el medio de cultivo no está bien hidratado no hay ningún problema pueden ustedes echarle un poquito más de solución por ejemplo ahorita les voy a echar un mililitro a cada uno más para que quede bien hidratado pero normalmente pues si quieren ocupar nada más de 20 mililitros está bien esto ya es como un consejo ya a ojo de buen cuero como dicen para que no tenga ningún problema y además digamos que en la incubadora les recomiendo que pongan un poquito de un frasco con agua como el que tengo yo para que ustedes puedan mantenerlo ya que terminaron de ocupar su solución conservadora la cierran le dan una agitada la cierran la dejan en lugar fresco y seco o igual aquí yo ya tengo otra la pueden poner en una bolsa y la guardan no hay ningún problema de aquí nos tenemos que esperar 15 minutos a que se rehidrate bien el medio de cultivo para hacerlo todavía más práctico y mientras que se rehidrata los medios de cultivo pueden ir haciendo sus tapones los tapones los pueden hacer como les dije con esponja o pueden hacerlos con tela con gasa como ustedes quieran el chiste es que si están limpios o si están reutilizados como este chequen que no tengan suciedad eso es lo más importante y para que se rehidrate para que no le entre ningún bicho pues vayan vayan poniendo sus taponcitos ahí tengo otro ya puse este más por ejemplo si le queda guango si está muy muy grande más bien dicho pueden ocupar otro buscar otro otro cacho de esponja que le quede correcto y que ustedes puedan manipular ese y por ejemplo este vamos a ocupar y te queda esto para que es para que las moscas no se salgan entonces vamos a esperarnos unos 15 minutos a que se rehidrate bien nuestro medio de cultivo y continuamos ¿sale? pues bueno vamos a continuar y ya esta es la última parte de este video que es la inoculación de los frascos pues como vimos hace 15 minutos pues estaba yo preparando estos ya tenemos preparado nuestro medio de cultivo ya tenemos nuestro frasco preparado hasta con nuestro tapón ¿qué vamos a hacer ahora? ahora si de la incubadora que tengo pues vamos a sacar los medios viejos y vamos a seleccionar los que tengan mayor número de moscas como este o los que empiecen a tener menor número de moscas como este por ejemplo este ya esta muriendo un poco entonces vamos a ocupar primero este y después ocupamos los demás ¿sale? ¿por qué hago esto? porque entonces quiere decir que este medio de cultivo y como se dieron cuenta vean por eso lo pongo yo de los colorantes si se dan cuenta como se ve como color moradito un poco suave y cuando empieza a echarse a perder o cuando ya empiezan a descomponerse ya no sirve el medio de cultivo como se ve en este frasco pues cambia de color entonces es fácil identificarlo para eso vamos a ocupar eso pero eso ya es opcional si ustedes lo quieren poner igual que yo pues pueden hacerlo ¿cómo vamos a pasar las moscas por ejemplo que quedan de este frasco a este? muy sencillo vamos a ocupar para esto un trapito una una servilleta un leopreno donde ustedes puedan sacudir el frasco sin romperlo es una muy buena opción ¿por qué sin romperlo? porque las moscas van a caer al fondo entonces al caerles al fondo vamos a primero a restapar los frascos fíjense vamos a golpear un poco para que las moscas caigan abrimos y ya que estén en el fondo rápidamente ponemos boca a boca el frasco y de igual manera golpeamos un poco para que estas caigan intentando que el medio de cultivo anterior no caiga en el nuevo tapamos este por ejemplo ya no tiene mosquitas lo guardo en su lado y si se dieron cuenta ahí están las otras moscas con que caigan unas 10 o 5 está perfecto no hay ningún problema y ya está inoculado entonces golpeamos un poco para que caigan de nuevo y lo tapamos y ya quedó este como está ahora lo colocamos en la incubadora voy a hacer de nuevo otro ejemplo para que ustedes puedan verlo igual con otro frasco vamos a ocupar este ahora si se dieron cuenta pues tenía también mosquitas y vamos a ocupar este nuevo otra vez quitamos el frasco es el tapón perdón quitamos el otro tapón primero golpeamos para que bajen las moscas y no se escapen ya que están en el fondo quitamos el tapón ahora este por ejemplo tiene la tapa más grande fíjense mientras ustedes siguen golpeando no se salen las moscas porque la misma gravedad hace que caigan entonces este como les decía este frasco tiene la boca más ancha fácilmente entra la de este frasco que estoy golpeando fíjense entonces como ya están hasta el fondo las moscas lo que vamos a hacer es colocarlo aquí se cayó el medio de cultivo no hay ningún problema entonces vamos a golpearlo nada más un poco para que caigan nada más las puras moscas el medio de cultivo se queda aquí como este medio de cultivo ya no sirve rápidamente lo que vamos a hacer es intentarlo separar tapamos uno y si por ejemplo si tenemos todavía moscas en el otro a veces llega a pasar esto lo que hacemos es bajar las moscas y rápidamente tapamos con uno este lo vamos a poner de este lado porque lo vamos a rehidratar y este que está acá le ponemos un tapón ya quedó listo con sus moscas por dentro no sé si se llegan a ver y lo guardamos ahora suele suceder este tipo de complicaciones con este tipo de medio de cultivo yo ocupo por eso papa porque porque a veces el medio de cultivo como ya se echa a perder ya no funciona bien este está relativamente bueno por eso todavía no se pone la coloración que les había enseñado por ejemplo en el otro pero como todavía puede utilizarse y puede estar bien entonces lo bajamos primero bien hasta el fondo por si llegan a tener este problema agarramos nuestra solución conservadora que teníamos le retiramos unos 5 mililitros aproximadamente agarramos 5 mililitros de la solución conservadora otra vez aplicamos la misma les pegamos en las mosquitas para que caigan abrimos rápido echamos la solución conservadora sin quitar la jeringa golpeamos otra vez por si están las mosquitas ahí enfrente tapamos y volvemos a tapar y como se dan cuenta por ahí hay una mosquita pero como ya se rehidrató ya funciona de nuevo este medio de cultivo y se puede volver a ocupar para otra inoculación o para que ustedes quieran ocupar otras moscas y lo guardamos este por ejemplo que estaba quitando que fue el primero que ocupé ya no creo que tenga más funcionalidad entonces a veces los separo yo para lavarlos y de nuevo ya limpio otra vez los peso como este y de nuevo hago la inoculación cada cierto tiempo cada 15 días se puede reinocular entonces así lo vamos a hacer y ya ahorita por último pues voy a inocular yo estos dos pero digamos que por parte del cultivo de las glosofilias sería todo lo único que les recomendaría pues sería que fabricaran su propia su propia su propia máquina inoculadora su propia estufa digamoslo así para que puedan mantener a sus moscas pero eso sería todo por parte mía lo que les recomiendo también es de que las mosquitas deben de estar como se los dije al principio aquí es verano en México entonces la noche pues se está haciendo mucho calor estamos más o menos entre unos 20 grados hasta unos 30 grados entonces de día pues dan como 30 35 grados centígrados y de noche pues nos está dando como unos 25 grados entonces no habría ningún problema si ustedes no tienen una este un dispositivo como este para que estén en esa en esa temperatura pero si viven en un lugar donde está frío en donde puedan tener algún problema así pues nada más con que pongan un foco de 25 watts si quieren una caja más grande para hacer esa este dispositivo pues pueden hacerla con un foco de 40 watts y le ponen un termómetro para que ustedes estén monitoreando la temperatura y por ejemplo aquí aquí tengo los 30 watts 30 grados perdón 35 por mucho intenten no pasarse de esa temperatura porque si no las mosquitas se hacen estériles y no crecen entonces por ejemplo ahorita pues yo nada más como ejemplo la tengo encendida pero la apago para que no les dé esa temperatura tan alta y puedan crecer como esta miren si se dan cuenta pues este tiene muy buena cantidad de mosquitas y también funciona para que las puedan ocupar yo tengo por ejemplo ranas y a esas ranitas les doy yo de comer esas mosquitas entonces a mi me sirven muy bien igual como les decía con lo de la espirulina la espirulina si la ocupamos aquí en Diptico para comercializarla también tenemos como les decía distintas clases de microalgas no tan solo esa y también tenemos artemia si me hacen la pregunta algunos compañeros para que sepan no sé cómo se hace el medio de cultivo o cómo se cultiva la artemia también lo podemos hacer pero bueno por mi parte sería todo de este video ese es un pequeño video que les tengo preparado para esta semana espero que les guste y si tienen alguna pregunta o comentario pueden dejármela al final de el video ¿sale? les mando un saludo les dejamos nuestros correos como siempre en la descripción del video espero que estén bien y un saludo para todos gracias